La crisis energética provocada por las revueltas en los países del Magreb tiene muy preocupados a los gobiernos de toda Europa. Tanto es así que el Ejecutivo de Zapatero ha anunciado hoy que a partir del próximo 7 de marzo la velocidad máxima en autopistas y autovías será de 110 kilómetros por hora. Vamos a reducir la velocidad máxima de 120 a 110. ¿Y por qué lo hacemos? Pues para ahorrar petróleo, para ahorrar gasolina. Para que se hagan una idea, esta reducción supone un 15% en gasolina y un 11% en gasóleo. ¿No se puede circular a 120? ¿Qué le parece? Pues me parece mal porque hoy en día las carreteras están preparadas para poder correr un poquito más y realmente no sepa que hacen coches que corran cuando no se va a poder correr cada vez menos. Pero 120 ya me parece poco, o sea que 110 me parece todavía menos. Muy mal. ¿Por qué creéis que no va a afectar? Pues en que vamos a llegar tarde, ¿no? Porque no podemos correr, por ejemplo. La reducción del límite de velocidad forma parte de un paquete de medidas que se pondrá en marcha de forma inmediata. Renfe bajará el precio de sus billetes al menos un 5% y también se elevará la tasa de biocombustibles en los gasolios y gasolinas. Pero hay quien ve mucho más allá y cree que esta medida puede ser útil para reducir los accidentes mortales en carretera. No sé si contaminará menos o no, pero en cuestiones de seguridad creo que va a mejorar el tema. ¿Cuándo hay que ir entonces? A 110, ¿qué le parece? Bueno, no está mal. ¿No cree que vamos a ir demasiado lentos? Mejor, así no hay accidentes. Rubalcaba ha especificado hoy que este límite no afectará al carne por puntos, aunque rebasar los 110 kilómetros por hora sí nos podrá costar una sanción económica. Bueno, esta no es la única iniciativa del gobierno para reducir el coste de la factura energética. Moncloa también quiere reducir un 5% el precio de los billetes en los trenes de cercanías y de media distancia. De esta forma pretenden aumentar el uso del transporte público. El gobierno también quiere elevar hasta un 7% el porcentaje de biocombustible en el diésel. Ahora ese porcentaje es del 5,8%.